Una iniciativa centrada en el sabor y en potenciar su consumo tanto por los españoles como por los turistas. La iniciativa Toda una experiencia se presenta en el Parador de Toledo, pero estará presente en 92 paradores de nuestro país, con el objetivo de acercar a los comensales el denominado Rincón de los Aceites de Oliva. En la capital regional se valoraba esta iniciativa y se hacía un llamamiento a Europa. Esa Europa por la que soñamos y en la que soñamos entrar y en la que entramos además sin perder nuestro acento latino, nuestro acento mediterráneo y el olivo lo expresa de una manera viviente, esa Europa apueste como lo está haciendo también el gobierno de España, como lo está haciendo España por la calidad del aceite. En este producto y en otros muchos, pero en este que nos representa como lo que somos, como Castilla-La Mancha, mucho mejor. Por su parte, la presidenta regional María Dolores Cospedal ha querido resaltar la importancia de esta iniciativa puesta en marcha por la Interprofesional del Aceite de Oliva y el Ministerio de Agricultura y ha resaltado el valor de la unidad ante un producto de excelencia. La iniciativa no es solo la de hoy, la de este acto. La iniciativa se tuvo y continúa hoy y va a continuar mucho más allá, cuando un grupo de personas tuvieron meridianamente claro, y esto es muy importante, que había que trabajar juntos todos aquellos que tuvieran que ver con el sector del aceite de oliva para de verdad ponerlo en el lugar donde se merece. Para de verdad que nuestro aceite de oliva fuera conocido como tiene que ser conocido y no solo lo fuera por la cantidad de lo que producimos, sino por la excelente calidad de la que podemos presumir. En este acto se han resaltado las importantes cifras de exportación que tiene nuestro país, así como las 27 denominaciones de origen con las que ya cuenta España y cuatro concretamente Castilla-La Mancha. La asignatura pendiente continúa siendo el producto envasado. Seguimos exportando más a granel. A pesar de ello, el ministro de Agricultura ha anunciado que ya exportamos un 49% del producto envasado. Tenemos 27 denominaciones de origen en España, de aceite de oliva, dos más en tramitación, con una superficie inscrita en denominaciones de casi 650.000 hectáreas, de ellas cuatro pertenecen al territorio de Castilla-La Mancha. Y tenemos 168.000 hectáreas de olivar ecológico, muy apreciados por determinados segmentos de consumidores y aquí esta comunidad es líder con más de 63.000 hectáreas. En este marco incomparable al abrigo de una ciudad patrimonio de la humanidad como es Toledo, arranca este proyecto precisamente en zonas de cigarrales, donde el cultivo de olivo es una de las señas de identidad. Gracias. 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 Gracias.